bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez vamos a ver amiga y amigo del signo de tauro que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan vamos a ver como los ancestros como tu mundo espiritual se conecta con las cartas el día de hoy tauro si hoy te levantaste con alguna duda con alguna incertidumbre con alguna intranquilidad si usted siente que hoy a su vida le está faltando algo en lo que tenga la oportunidad yo quiero que usted se comunique conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1-917-982-6361 mi número de contacto mi número de whatsapp más 1-917-982-6361 para mis consultas personalizadas vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot amiga y amigo del signo de tauro la primera carta la carta del 10 de oro la segunda carta la carta de la emperatriz 10 de oro la carta de la emperatriz a mí me encanta estas dos cartas cuando se unen porque la carta de la emperatriz es una carta que representa proyectos es una carta una frase que se puso muy de moda en estos últimos años que habla mucho del emprendimiento la motivación el 10 de oro con la carta de la emperatriz es una carta de emprendimiento es una carta de motivación es una carta de grandes ideas así que yo pienso que durante estas últimas semanas usted amiga y amigo del signo de tauro ha estado creando ha estado analizando ha estado pensando en algunos proyectos en algunos negocios estás buscando la manera de crecer económicamente te siento con una fuerza te siento con energía te siento a la expectativa de esperar esa oportunidad y tomarla te siento sabes allí con la expectativa con las ganas con el deseo de esperar esa oportunidad y cannes mía para comenzar un proyecto para comenzar una idea es más yo pienso que tienes que tener amiga y amigo del signo de tauro mucha disciplina mucha constancia mucha organización a la hora de llevar estas ideas y estos proyectos yo te veo tauro luchando allí tienes tu negocio tienes tu trabajo y te veo ahí todos los días luchando para intentar que crezca para intentar que evolucione para que salga adelante y yo siento que en cualquier momento lo vas a lograr tal vez no tienes la misma suerte que tienen otros que tú dices wow hacemos lo mismo pero le va mejor pero no te preocupes porque a ti en otros aspectos también de la vida te ha ido bien entonces tu vida ha sido bastante piénsalo bien tauro tu vida ha sido bien diseñada no tienes abundancia no te sobra pero tampoco te falta siempre resuelves siempre siempre estás mira vamos a hablar de un poquito vamos a hablar de algo importante entre nosotros no tauro tal vez tus sueños tus ideas siempre ha sido tener dinero ser millonario comprarte una enorme casa viajar por el mundo una cantidad de esperanzas y de sueños que ojalá nunca pierdas pero lo cierto es que no has conseguido nada de eso pero que estás bien tienes salud tienes una buena familia tienes un buen proyecto tienes un buen trabajo siempre has resuelto poco a poco pero siempre ha sido constante siempre ha habido algo que te ha ayudado a resolver tus problemas y tus conflictos cuando menos te lo esperas usted se levanta así que vamos a hacer las cosas además que a veces te desorganizas un poco es más yo te voy a decir algo estás en ese momento amiga y amigo del signo de tauro donde tienes que buscar la manera de ampliar tus horizontes de ampliar nuevos proyectos tienes que buscar la manera de hacer algunos cursos que te gusta mira yo quiero aprender a trabajar con el tema de la importación de la exportación estudia esa materia estudia esa área mira Nelson yo quiero montar un spa una tienda una perfumería una botánica yo quiero trabajar porque te encanta la naturaleza yo quiero trabajar en eso bueno estudia fórmate en esa área yo te veo amiga y amigo del signo de tauro encargándote de algunos proyectos de algunos negocios familiares veo firma de una venta de una casa de una casa de un terreno de una propiedad yo no sé si es para la compra o para la venta pero te veo firmando también veo que estás muy pendiente porque quieres mandar a desalojar a una persona que está metida en tu casa en tu terreno o en tu negocio hay dos cosas que puedo visualizar una hay una persona que está compartiendo con tu familia que sientes que está gritando o maltratando a tu madre a tu padre o a un ser querido y tú quisieras que esa persona abandonara yo no sé si es tu nieta tu nieta o un hermano pero tú quieres que salga de la casa de tu madre o de tu padre para que evite más problemas tienes una sobrina o un sobrino que le falta el respeto a tus padres o a tu madre hay una persona que también te está faltando el respeto una cosa es la confianza y otra cosa es el abuso cuidado con problemas con filtraciones de gas cuidado amiga y amigo del signo de Tauro con problemas de filtraciones de gas también debes tener problemas con filtraciones de agua cuidado si tienes el baño de tu casa está filtrando las aguas negras cuidado tienes sabes que muchas veces cuando dejamos que gotee el lavamanos la regadera por ahí se nos está diluyendo nuestra energía se está yendo la suerte no dejes que en tu casa exista ningún tipo de filtraciones ni goteo manda a hacer los arreglos y las reparaciones pertinentes tienes el 3 de basto con el 3 de espada Tauro tienes el 3 de basto con el 3 de espada esto es bien interesante porque aquí habla de un problema una discusión con un hermano o con una hermana cuidado con problemas con discusiones con hermanos con hermanos enfrentamientos también habla de que hay una especie de herencia de casa o de propiedad que te pertenecía igual que a tus hermanos a tus hermanas pero un hermano una hermana que fue muy viva muy vivo que en su momento simplemente no era para que yo yo voy a quedarme con la casa un tiempo y ahora no hay manera ni forma ni de que venda ni de que haga absolutamente nada perdiste una herencia una casa porque bueno tu hermana o tu hermano o alguien de tu familia se quedó dentro de la propiedad y no ha habido manera de que esta persona quiera salir yo siento que hoy tu vida o tu mente en este caso tu mente está más apaciguada hoy te veo haciendo vida social hoy te veo caminando por una avenida por la calle haciendo ejercicio hoy te veo con una especie de motivación tauriana tauriana hoy veo que estás analizando muchas cosas en tu vida lo que sí quiero evitarte es el 3D espada con la carta del 10 de espada el 3 de espada habla las asociaciones para Belinquir mira Tauro si a ti llega una persona diciéndote que te va a ayudar a arreglar unos papeles unos documentos que te va a ayudar a sacar un permiso que te va a ayudar con una multa o te va a ayudar no mira que no te preocupes que esa firma la falsificamos y tu compras y no hay problema o mira no te preocupes yo te consigo un permiso de trabajo no mira no te preocupes yo te consiga no hagas ningún tipo de documento ningún tipo de papel no compres algo donde la persona que firma no esté presente porque te puedes ver envuelta o envuelto en una estafa en un fraude y en un problema legal no saques ningún documento por bajo cuerda no hagas ningún arreglo bajo cuerda no busques no que te voy a ayudar a conseguir un préstamo pero me tienes que dar tanto no mira que te voy a ayudar a conseguir una tarjeta de crédito porque va a ser el peor error que vas a cometer va a ser el peor error que vas a cometer el 2 de oro has estado pensando últimamente en realizar un viaje quieres viajar pero este es un viaje de disfrute un viaje de cambio también veo el 7 de basto con la carta del mundo y la carta del rey de oro veo que hay una presencia dentro de tu casa veo que vas a sentir que culminan en tu casa yo siento Tauro que tú a veces estás en tu casa y sientes una energía sientes una fuerza sientes una conexión a nivel espiritual con un ser querido yo no sé si es tu madre tu padre o algo por el estilo pero veo una conexión espiritual en tu hogar Tauro le pediste a Gabriel al ángel Gabriel o a Rafael o a Miguel que te ayudara a resolver una situación y que lo ibas a colocar en la entrada de tu casa tienes que pagar tus lo que le pidas a los arcángeles y a los ángeles tienes que pagar tus promesas también veo que le tienes que pedir a Santa Eduvigen Santa Eduvigen te va a ayudar a resolver una situación por una casa o por una vivienda usted quiere comprar una casa un terreno una propiedad invertir en algo pídale a Santa Eduvigen para que te ayude ay Tauriana Tauriano yo veo un buen despertar veo un crecimiento veo la carta de la justicia con el 2 de espada veo que se va a solucionar un problema legal una demanda o un juicio veo el 8 de oro que te van a cancelar una deuda vieja cuidado con dolores en las piernas cuidado con un problema en las rodillas debes tomar vitaminas amiga y amigo del signo de Tauro vaya al médico hagas un análisis y tómese unas vitaminas vámonos con Géminis tu número de la suerte 3511 vámonos con Géminis